¡Hey! ¿Qué tal amigos? Antes de comenzar con el video, me gustaría pedirles que me sigan en Instagram, donde voy a estar subiendo fotos como estas y las personas que las comenten serán saludadas en los siguientes videos. También me gustaría que se unan al grupo oficial del canal Cobra Kaidojo en Español, tal como aparece en la pantalla, así como tampoco olviden agregarme mi cuenta de Facebook para que me digan sus teorías y comentarios. ¡Gracias! ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al primer capítulo de hoy Aprendiste Algo, el lugar donde te enterarás de cosas interesantes, curiosas, sorprendentes, graciosas y totalmente raras. Así que toma asiento y prepárate para entrar en un viaje de conocimiento. Sin nada más que decir, comencemos con el video interesante de hoy. Número 1. En el año de 1935, el partido nazi comenzó un concurso de belleza, el cual se centraba en encontrar al bebeario más hermoso del mundo. Miles de fotografías fueron enviadas, pero al final la ganadora fue Jesse Levinson Taff. Su fotografía fue distribuida durante todo el año, pero lo que los jueces del concurso no sabían, era que esta niña realmente era judía, y el fotógrafo solo lo usó para burlarse de los nazis. Al final la familia de la niña escapó a Portugal. Número 2. Durante la época de los vikingos, miles de mujeres irlandesas fueron esclavizadas por los vikingos. Por ende, cuando llegaron a colonizar Islandia, la genética de los colonizadores era 50% irlandesa. Así que en efecto, los vikingos casi se convertían totalmente en irlandeses. Número 3. En el año de 1969, en Francia, fue encerrado el hombre de la máscara de hierro, un preso no identificado recluido durante 34 años hasta su muerte en 1703, el cual fue obligado a llevar una máscara para asegurarse de que nadie supiera su verdadera identidad. Su celda tenía múltiples puertas para que nadie pudiera escucharlo, y si hablaba de algo más que de sus necesidades, lo mataban. Nunca se dio a conocer su identidad, pero entre los candidatos se encuentran un rey, el gemelo del rey y un general. Número 4. Durante los Juegos Olímpicos de verano de 1984, en Los Ángeles, McDonald's realizó una promoción nacional que ofrecía productos gratuitos cada vez que un atleta estadounidense ganara una medalla. Esto se convirtió en la promoción más costosa de su historia, cuando la Unión Soviética, el poderoso equipo de la época, boicoteó el evento y dejó que Estados Unidos ganara lo grande. Número 5. El disco de Euler es un artefacto que puede girar durante un tiempo absolutamente largo, y que aparentemente desafía la gravedad, al aumentar su precisión axial a medida que disminuye su rotación asimutal. Pero para que no te confundas, veamos cómo se ve el disco de Euler. Número 6. Casi la mitad de los vietnamitas tienen el mismo apellido, lo que hace casi imposible reastrear el patrimonio de un individuo más allá de una o dos generaciones. Así que si alguna vez estás por allá, procura llamar a tu amigo local por su nombre y no por su apellido, ya que puedes atraer a más de 100 personas. Número 7. Si tienes problemas en una máquina de tickets de tren japonesa, se abrirá una escotilla secreta junto a la máquina, y un ayudante saldrá de ella para finalizar manualmente la transacción por ti. Así que no te asustes si una persona sale de la pared por arte de magia, probablemente viene a ayudarte. Número 8. El actor de voz, Frank Welker, ha sido constantemente la voz de Freddy de Scooby-Doo durante los últimos 50 años. El actor está tan apegado al personaje que a veces se llama a sí mismo Fred. Eso es amor a un personaje y nada más. Número 9. Leonard Nimoy, conocido por interpretar a Spock en Star Trek, publicó un libro llamado Yo no soy Spock, porque la gente lo llamaba a menudo Spock en la vida real. Más tarde se dio por vencido y publicó otro libro llamado Yo soy Spock. Número 10. En 2016, los investigadores del buque de exploración Nautilus estaban navegando a lo largo del fondo marino de la costa de California, cuando se encontraron con una brillante criatura de color púrpura, con ojos gigantescos y brillantes. Los científicos no pudieron contener su risa, y es que no es para menos. ¿Te preguntas por qué? Averígualo tú mismo. Número 11. El diseño de la Diana. Fue creado por Brian Gambling en 1896. Está organizado para fomentar la precisión y se considera matemáticamente casi perfecto. Gambling murió a la edad de 44 años sin ningún registro real de su muerte. ¿Qué pasó con él? Algún día lo descubriremos. Número 12. La limerencia. Es una reacción bioquímica que produce euforia durante las primeras etapas del amor. La euforia típicamente comienza a normalizarse entre 6 y 24 meses en una relación, pero si se produce con una persona emocionalmente inestable, el sentimiento toma un giro adictivo, generando así una obsesión tóxica en una persona. Número 13. La tendencia llamada Yaeba comenzó en Japón durante el año 2013. Esta tendencia consiste en modificar los dientes, hacerlos más torcidos y hacer más prominentes los colmillos. Según los hombres japoneses, esta moda les recuerda la inocencia de los años pasados y lo definen como algo lindo. Esta moda no tiene mucha repercusión fuera de Japón o China, pero algún día podría llegar a tu país. Número 14. En la Disneylandia de California y la Disney World de Florida, tienen un problema crónico de personas que esparcen las cenizas de sus seres queridos en los juegos mecánicos. Esto ocurre por lo menos una vez al mes, y los juegos tienen que ser cerrados para que puedan ser limpiados. Los preferidos de estas personas son las montañas rusas. Número 15. Quitarle las garras a los gatos está permitido en la mayoría de Estados Unidos, pero está totalmente prohibido en toda la Unión Europea, en lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. No le quiten las garras a los gatos, por favor. ¿Alguna vez te preguntaste cómo es el asiento trasero de un Rolls Royce? Bien, pues ahora puedes verlo, y probablemente envidiarlo. Número 16. El inodoro inteligente número 10. Número 2. Es un inodoro inteligente que analiza el peso del usuario, el índice de masa corporal, la presión arterial, el nivel de azúcar en la sangre, y mucho más a través de muestras de orina. Vigila la salud y proporciona una detección temprana de algunas condiciones médicas. Número 17. Un pueblo en Tennessee, una vez se eligió un hombre muerto como alcalde. A pesar de su repentina muerte, aún así obtuvo más del triple de votos que su rival. Eso sí que es perder con la muerte. Número 18. El dúo musical, Tattoo, ha vendido 8 millones de discos, y fue el primer grupo no japonés en alcanzar el primer puesto en Japón. Una vez más demostrando que la música no entiende de fronteras, y puede llegar bastante lejos. Número 19. En el planeta Venus, un día dura más que un año. Esto se debe a que en Venus, una rotación en su eje toma el equivalente a 243 días terrestres, y la órbita del planeta alrededor del Sol toma el equivalente a 225 días terrestres. Así que puedes llegar un año tarde, pero no un día tarde al trabajo. Número 20. Los virus onolíticos son un tipo de virus que infecta y mata las células cancerosas. Varios de estos virus han sido probados como tratamientos potenciales para el cáncer, y uno ya ha sido aprobado en los Estados Unidos y en Europa para el tratamiento de cáncer de piel avanzado. Esperemos que dé buenos resultados, y lleguemos a un gran punto en el tema de esta enfermedad. ¿Quieres ver un dragón? No, no hace falta que tomes sustancias relajantes, pero tampoco es que sea algo impresionante. Bueno sí, pero en fin, miren esto. Muy bien amigos, espero que les hayan gustado estos datos curiosos y puedas salir a compartirlos con tus amigos. Mi nombre es Borealis Christophe, y recuerda que siempre debes aprender algo para ser muy interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!